¿Por qué Daryl Dixon era el más valiente en The Walking Dead? La verdad es que no sabía cómo hacer este video, pero gracias a la temporada 8 y algunos TikToks de The Walking Dead, pude tener la inspiración y la idea completa de este análisis de por qué Daryl Dixon le gana a todos los personajes de The Walking Dead cuando hablamos de ser valiente y fuerte. Como todos recordamos, los personajes principales vivieron momentos muy fuertes y traumáticos a lo largo de esta serie, pero gracias a Denise pude llegar a la idea de que Daryl era el más valiente ya que en un episodio ella le dijo que él nunca mostraba miedo, que era la persona más valiente que había conocido y le recordaba a alguien que ella conocía. Daryl tiene muchas cualidades, pero ¿por qué creo que era más valiente que Rick, que Carol, que Shane, Michonne, Negan y casi todos en la serie? Bueno, en primera no recuerdo alguna vez donde él haya mostrado miedo o que no quería hacer algo por miedo, este cabrón no dudó en enfrentarse a Beta, un pinche monstruo de más de 2 metros y Daryl no mostró miedo alguno. Cuando los salvadores capturaron a ellos y conocieron a Negan, solo unos pocos estaban enojados y tranquilos, como eran Carl, Abraham y Daryl. Los demás estaban asustados y cuando Negan se burló de haber matado a Abraham frente a Rosita, este se levantó a pesar de estar herido por un disparo y lo golpeó. Parecía un animal y eso a Negan le estaba impresionando. Negan y Denise creo que fueron los únicos en decirle a él que era impresionante como no se asustaba con nada. Incluso después de la tortura, Daryl no decía, Yo soy Negan. Tuvo que pasar bastante tiempo de tortura para que lo hiciera. Por ejemplo, cuando Daryl murió, él tuvo que disparar en la cabeza para terminar con su dolor. Rick no podía. Daryl mostró una calma en un momento tan duro. Eso es algo que no muchos pueden tener. Ese autocontrol es difícil de conseguir. Él ya estaba acostumbrado al dolor y por eso pudo ayudar a su amigo. Cuando la granja fue invadida por los caminantes y todos huyeron, él estaba tranquilo en su moto aceptando el fin de ese lugar hasta que Carol le pidió ayuda. Daryl era más valiente que Shane porque, por ejemplo, este, por miedo a perder a algo o alguien, hacía cosas a favor de él. Solo pensaba en su beneficio como con Sofía. Él quería ya dejar de buscarla. Daryl, en cambio, era valiente al mantener la esperanza de hacer lo que estaba en sus manos para poder buscar a la niña. Él mostraba un carácter que Shane no tenía. Hay una frase de Epicteto que dice, Enfréntate a los problemas con valentía porque están destinados a ponerte a prueba y fortalecer tu carácter. Él seguía y seguía buscándola y además apoyaba a Carol dándole esperanza. No cualquiera en momentos así puede mantener la postura y valentía, sobre todo en momentos de ansiedad e incertidumbre. Casi todo el grupo estaba ansioso y más con Rick enfocado en salvar a Carl después del accidente. Daryl era valiente al seguir con el objetivo a pesar de todo y nunca dudó. Y si lo ponemos contra otros como con Glenn, Maggie o Michonne, Daryl también les ganaba. Como cuando Rick estaba loco al perder a Lori, Glenn no tenía control sobre la situación. No te daba esa seguridad de que todo estaría bien. Daryl sí te daba una cierta calma. Después de ese golpe emocional, para todos se necesitaba alguien que mostrara tranquilidad en el grupo y alguien valiente, como él, vino a darle de comer a la bebé y los demás estaban tranquilos. Maggie y Michonne, así como otros, muchas veces dudaron en hacer cosas. Este güey no. Siempre estaba listo para ensuciarse las manos. En varias ocasiones, algunos mostraban arrepentimiento de haber hecho algo. Daryl no. Esto puede ser por el enojo que tenía en algunas ocasiones y era su venganza. Como por ejemplo el matar salvadores. Daryl no mostraba miedo o arrepentimiento en la guerra. Rick muchas veces sí. Este macho alfa era valiente porque no tenía miedo en sentir sus emociones y en aceptar sus errores. Es más, cuando cometía errores, se disculpaba. Él creyó que los salvadores habían salido por culpa de él cuando más bien fue por el plan de Eugene y creyó que por eso Carl había muerto. Tuvo los huevos para ir de frente con Rick y pedirle disculpas por lo que había hecho, ya que él quería terminar de una vez por todas con ellos y había cometido un error. Daryl Dixon era valiente porque no tardaba en pedir disculpas y lo hacía de frente. Tal vez sí tenía miedos y era más al enfrentar a sus amigos para pedir disculpas, como lo hizo con Maggie. Pero como dice la frase de Dumbledore, se necesita una gran cantidad de valentía para enfrentarse a nuestros enemigos, pero más para enfrentarse a nuestros amigos. Carol también era un personaje valiente, pero en la octava temporada cuando Henry escapó para perseguir a algunos salvadores, ella le dijo a Ezequiel que no iría y él le dijo que era cobarde. Al final ella sí fue, pero era más porque tenía miedo de perderlo, así como perdió a Sofía. Y curiosamente, si no lo notaron, el lugar donde ella encontró a Henry es muy similar al lugar donde Rick había dejado a Sofía por última vez, por si no lo había notado. Daryl jamás, jamás dudaba en hacer algo y no huía de lo que tenía que hacer. Como dije, podía hacer el trabajo sucio como golpear a Randall para sacar la información. Tenía que hacer eso para saber más cosas en una situación así. O él no se doblegó tan fácil ante Negan, así como lo hizo Eugino Dwight. Daryl, a pesar de ir perdiendo seres queridos, nunca se alejó. Se iba uniendo cada vez más y más, como con su hermano, al pedirle que lo quería de vuelta, cosa que siendo hombre puede ser raro. Él mostraba ese lado notable en él. Pero en cambio Merle lo rechazó. Daryl había sido más valiente que su hermano mayor. Ser valiente y tener carácter creo que también se notó al estar solo y aceptar que su vida era tal y como era. No tenía problemas en manejarse en el bosque y estar en soledad. Eso no todos pueden hacerlo. La valentía de Daryl de aceptar la vida tal y como es, es algo que puede ayudar a otros. Es difícil aceptar los cambios en la vida o en las cosas malas. Él lo hacía y eso se respetaba. No podía cambiar lo que pasó, pero es cierto cómo reaccionar ante eso. Daryl era más valiente que Abraham porque éste se había reprimido su dolor de perder a su familia y lo escondía. Daryl por un momento lo hizo hasta que Caro le dijo que debía sentir y eso fue lo que hizo. Fue valiente al llorar y sacar ello, como por ejemplo cuando perdió a Rick y a Merle, momentos donde lloró. Abraham sí lo sacó, pero después de haber dañado a Eugene golpeándolo, casi matándolo. Denise había dicho que se sentía tranquila cuando él estaba cerca. Y hay otra frase de Epicteto que dice, un hombre valiente, sabio y bueno no solo cuida de sí mismo, sino también de aquellos de a su alrededor. Daryl cuidaba a todos sus amigos y familia, como en el granero. Fue el primero en detener la puerta para evitar que entren los caminantes. Cuando Glenn se peleó con el hijo de Dina, Daryl ya estaba vigilando como halcón al otro güey y lo tacleó. Con Rick ni se diga, este güey era como un perro guardián con sus seres queridos y con Maggie era más protector. No iba a dejar que le pasara absolutamente nada a ella, era como un guardaespaldas para todos. Pero creo que lo más importante y es que para mí él era más valiente porque nunca hizo el daño que otros le hicieron. Una de las razones por las que tuvo una infancia horrible fue su padre. Y a pesar de todo eso, fue una gran figura paterna para Judith y con el hermano de Judith, Rick Jr. Con Carol, era como su hermana y la cuidaba a morir. Este güey era valiente porque mostraba sus emociones con pocos, como al volver a verla después de términos. Mucha gente le hizo daño y jamás buscó regresar ese dolor o lastimar a otros, así como Negan sí lo hizo. Él perdió a su esposa y se convirtió en un tirano. Eso no es de valientes. Valiente es alguien que su dolor no lo usa para desquitarse con los demás, sino quien usa su dolor para evitar el sufrimiento a los demás. Darwil Dixon era valiente y fuerte por la resiliencia que tenía para seguir y seguir. Dime, ¿quién pasa casi ocho años buscando a un ser querido? Solo alguien que cree en sí mismo puede dedicar tantos años en conseguirlo. Incluso terminó en Francia por seguir buscando a Rick. Hay gente que en el primer obstáculo ya desiste o se rinde. Este cabrón no. Siguió y siguió y ojalá lo encuentre. Dime si no es de valientes haber aguantado tanto dolor que él vivió en la serie. Esa resiliencia lo hacen para mí el personaje más fuerte y valiente. Jamás mostró miedo ante los villanos como Alfa. Cuando ella le mostró la horda que tenía, a su disposición, él ni se inmutó. No se asustó. Y cuando ella llegó a Hildop, fue el único en salir para hablar con ella. Pinches huevotes. Pero además, cuando Carl murió, Daryl le dijo que él salvó a todos. Carl fue quien logró todo esto. Un hombre valiente también reconoce la fuerza de otros y este personaje lo hizo. Daryl Dixon fue el personaje más, pero más valiente de The Walking Dead por su confianza en sí mismo, por su lealtad inquebrantable hacia su grupo, por asumir el papel de Daryl cuando tenía que serlo en la prisión, en la guerra contra salvadores o en la guerra contra los susurradores. No dudaba en mostrar esa valentía que se requería cuando era necesario. Era empático con todos. Siempre se mostró como alguien duro, pero hacía las cosas por los demás. ¿Cómo tratarlos bien? O por ejemplo, traer las cosas cuando se iba de casa, ahorrarles algún disgusto como con Carl para que no llorara más. Se adaptaba muy rápido a todo esto y eso es de valientes. Aceptar cómo son las cosas y no quedarse con el pasado o cómo le gustaría que fueran. Te adaptas y punto. Creo que lo más importante de él fue que era el personaje más resiliente en toda la serie. Pero hablando de resiliencia emocional, en la temporada 8 cuando Rick se reencuentra con Morales, él dice que al perder a su familia decidió ahora ser como los salvadores, aunque ya sabía que hacían cosas malas. Negan también, así como otros, varios decidieron hacer cosas incorrectas, pasarse al lado malo, por así decirlo. Darville fue quien perdió a mucha gente y desde niño vivió cosas muy duras y aún así siguió y siguió a pesar de los años de un lado más bueno, noble, benévolo. Ahora en Francia también sigue siendo una buena persona en cuidar de los suyos. Si hay algo que aprenderle a él sería esa resiliencia en los momentos más duros de nuestra vida. A seguir siendo nosotros y no cambiar nuestros valores para lastimar a otros o sacar nuestros dolores con los demás. Darville Dixon pasó 8 años buscando a Rick y la valentía de perseguir algo así es algo que puede enseñarte bastante. A pesar de los altibajos, ser constante es algo que puede ser bastante bueno a largo plazo. Eso quién sabe dónde se puede llevar. A él lo llevó a Francia, solo dénse cuenta de eso. Se dio un tour por otro continente. Pero bueno, en sí esta sería las razones de por qué Darville Dixon para mí es el personaje más fuerte y valiente de toda la serie. Comenten qué les enseñó la resiliencia de este personaje. ¿Creen que sí era el más fuerte o tal vez alguien más? Si les gustó el video apoyarme con su like y suscríbanse aquí al canal o sígueme en Facebook donde también ahí subo los videos. Pueden verlo en cualquiera de las dos plataformas. Muchas gracias, que tengan un excelente día, cuídense y adiós.